hello gente estamos aquí con otro gameplay estamos en battlefield 4 estamos en tct equipo en asedio de shanghai y bueno hoy os quiero traer un gameplay un poco distinto la verdad me gustaría conseguir hacer un gameplay en el que cada vez que mato a alguien recojo su arma y la intercambio por la mía no esto va a ser un poco complicado así que bueno por ejemplo vamos a coger el arma de este tío y vamos a ir así recogiendo armas para intentar ir matando a diferente gente no creo que es una idea bastante divertida no el problema es que en este juego el arma tarda tienen pero que lleva este tío es para cazar elefantes yo parezco el rey el problema es que la iniciativa está bien no y tal pero ostias mira me carga uno tendría que ir a por ese arma pero no siempre va a poder ser así no como arma principal yo uso la cwr porque como bueno para mí es el mejor arma que hay así pues como si me pudiese digamos asegurar la primera baja no aunque la verdad es que nos tocando un equipo que bueno parece que no pero antes nos han dado un lo que viene a ser un rapa polvo brutal del que nos vamos a acordar bastante tiempo joder no es mato uno pero eso es lo que hay no y contaros también he probado la bate la bate la beta de battlefield hardline y qué deciros pues es que no sé muy bien qué deciros la verdad no no me han convencido mucho es decir que la he jugado en pc porque jugué a battlefield 3 en pc porque lo bueno lo dejaron gratis durante tres o cuatro días no y lo estuve probando y qué deciros no del pc bueno antes debería de matar a alguien y coger un arma joder es que es imposible tío con la usa es 12 tío y me han matado con la usa es 12 de frente es que es imposible tío lo que pasa en este juego es es repulsivo muchas veces bueno vamos a intentar seguir haciéndolo bueno lo que se está contando he jugado a battlefield hardline y la verdad es que no me acabado de convencer no es un para mí no es no es un pero dónde vas cabrón no la usa es 12 no yo quiero lo que lleves ahí que llevas aquí guapo tío pero pero tío que les da a todo el mundo por poner unas miras que ocupan toda la pantalla tío la madre que me la maracan va a parís fuera por aquel está muy lejos tío si es que me da la casta señalizar a la peña tío pero no me dispares a mi hijo de puta este me va a revivir me va a venir a revivir que va que va no que no esperéis que quede una gran partida estoy intentando hacerlo un poco en plan diferente y distraído y recogiendo armas no y al menos aprovecharlas alguna puta vez porque de momento no podría aprovechar ninguna de las armas que he recogido bueno mentira antes se mataba uno con una que no sé qué coño de arma era la verdad hacia una a 91 no se arma odiada por todos llamada por london nuestro fiel compañero de la del pelotón sega estoy viendo mucho disparo por aquí vamos a revivir al compañero ahí tienes te tiro un botiquín porque no llego a darte más vida bueno lo he matado yo pero vamos a recoger lo que lleve es guapo que coño es esto tío 26 balas tiene que ser algo no es una ligera por lo menos a pesar de que el tío era pollo y llevo pues tío vamos a poner una claymore ya que la llevamos no soy mucho de utilizar las claymore pero bueno vamos a intentarlo un coño lo que se estaba contando lo que íbamos atentos chicos a es una 52 de cue estuve probando la beta de battlefield hard line y bueno la que un poco no pero bueno no está mal del todo para que mentir he cazado a uno pero aquel está vivo así que no puedo ir a por el arma he cazado a otro necesito cambiar de arma ya es las reglas lo requieren voy a saltar y me voy a llevar esta que esté aquí y nos vamos a cubrir aquí detrás tenemos parece una k5 c pero la verdad pero existe esta linterna tío apaga esto tío madre mía pues hostia puta tío puedo deslumbrar un ciervo a 30 kilómetros mira tenemos al campero allí pero me están cazando por detrás también yo quería ir a por ese campero y no puedo vamos a intentar salir por el surprise del campero bueno me voy a llevar el arma del campero si está vivo como te escondes ratita con una claymore y todo no vea señores campero de campeonato está muerto hostia ahora como salgo yo de aquí venga explota zorra venga va joder macho esto es más largo una telenovela bueno pues eso estuve joder ya retomo el tema por por vez 30 hostia creo que era el mismo vamos a robar este arma pero creo que era la misma estuve probando la beta de hardline y la verdad es que no me acabo de convencer no parece mucho un battlefield es algo distinto la temática está bien hoy el juego en sí iba bastante bien y bastante fluido en pc se ve genial nada de lag nada de problemas la verdad es que estuvo estuvo muy bueno eso estuvo muy guay pero qué haces aquí chaval bueno creo que es a ti el que te acabo de robar el arma hostia en que es esto tío pero que me llevas a casa de este es el app 2000 no me viene peña me viene peña nos vamos a a ir para ahí detrás bueno pues la verdad es que está bastante bien no hice un gameplay pero bueno lo llamaremos el gameplay maldito como bien sabrán mis colegas lo intenté renderizar intenté probar incluso una nueva forma de renderización lo que lo quise poner a 4k la verdad pero no hubo huevos me llevo un arma o no me llevo el arma de este tío no tenía arma me acabo de llevar esta esto hombre una eca si me matan con esto mi colega rikuchul se va a enfadar tenemos uno pero creo que detrás vamos cambiando de arma por dios tenemos una pistola y esto es hostia no la de clavos no tío esto esta señores esta parece una pistola de clavos bueno retomamos el tema por enésima vez estoy muerto mira fue matado el este creo que es el que la llevaba bueno pues como decía está bastante bien no gráficamente no sorprende es igual que battlefield 4 supongo lleva el mismo motor gráfico y tal y lo que viene siendo los mods de juego no están mal no pero no sé encuentro que falta no sé la esencia battlefield por llamarlo de alguna manera tampoco perdón tampoco es que yo sea aquí bueno dios de battlefield ni tan ni ni nada por el estilo el juego algunos y es verdad jugó al 3 al al bad company 2 y quiero un arma coño y me llevo una cvr si está la mía eva que viene qué cabrón qué cabrón y me mata y me mata la granada y yo no me mata qué cosa más triste por favor bueno pues lo que se está diciendo no es que haya sido ahí el gran fan de battlefield no empezó a jugar en bad company 2 un juegazo la verdad me gustó mucho y bueno este pues se cuesta de cuesta adaptarse no el problema también es que yo juego en pc en pc soy malísimo soy nefasto soy horrible soy horrendo qué pasado siempre si lo he matado yo antes tío lo veis esto es lo que me jode que han puesto el parche del netcode no y lo que han hecho es joder el netcode o sea el parche del netcode es una broma sabes bueno vamos a cambiar de arma no pues siempre estamos pues que me da pereza me da pereza chicos por estas esta es la vamos a llevarnos esta donde está guapa y sacamos la aica joder otra vez hemos robado el mismo bueno es igual vamos a ver creo que me van a salir por detrás ahora así que vamos a ir un poco a bordear esta zona tenemos la más 26 y el botiquín vamos a intentar pillar a la gente por detrás uff no esta es la más donde coño está el botiquín me ha disparado tío pues lo que se está diciendo no está mal el juego la verdad el problema ya os digo yo creo que no lo disfrute del todo porque lo jugué en pc pero qué hago con esto tío yo quiero el a ver qué vas tú me van a fundir por detrás me fundieron por idiota me tenía que vertir a un botiquín y nada gente creo que el vídeo va acabando como conclusión otro día hablaré más de battlefield hardline no lo puedo probar pero yo creo que no va a ser un mal juego no va a ser un mal juego incluso puede que sea muy divertido la verdad es mucho más obligatorio que éste jugarlo con compañeros la a mi parecer es mucho más necesario jugarlo con compañeros que éste porque jugar en equipo te ofrece muchísimas más ventajas que que jugar solo la verdad y creo que es muy muy recomendable jugarlo con compañeros ya si os gusta o no es un juego quizá más enfocado a la acción porque no hay tanto necesidad de vehículos ni todo esto así que bueno a ver que cada uno se compre lo que quiere no yo no sé si me lo voy a comprar pero si me lo compro ya será en play 4 porque en cuatro días en mi cumpleaños y podría abrir mi play 4 y nada espero que hayáis disfrutado de esta partida diferente ido recopilando armas del suelo no me ha dado mucho tiempo usarlas porque bueno a ver es un tct depende de lo que cojas pues entre eso y que carga en tarda en cargarte el arma pues a veces te funden antes de nada no pero bueno mejor jugador no creo que haya quedado tan mal así que nada esto es todo espero que lo paséis bien que lo disfrutéis como siempre y bueno de aquí nada el canal va a hacer un año haré alguna especial así un poco chocas y nada estáos atentos para verlo hombre